Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Xulato y vamos a meternos en el mundo de la tantísima de la magia de la fascinación de lo que todos hemos querido desde siempre de Hogwarts Legacy Acordaos que estos son los extractos del canal morado donde estamos casi todos los días y ya sin fascinación EN TALA MAGIA Pues venga, vamos a continuar a ver si conseguimos terminar el... al Merlin de los cojones Por cierto, si a mí me gustó, lo que pasa es que le sobra película sobra mucha película ¿Quién viviría aquí? Vamos a probar con Flipendo ¡Sí! Vale, pero ahora me falta entender cómo funciona Así casi lo tenemos Así casi lo tenemos Ahora hay que darle la vuelta por aquí Otra vuelta más Otra vuelta más Un momento Uno hecho ¡Bah! ¡Por fin! Venga Ahora vamos a buscar dónde está Podemos girarlo Por aquí Vale, y ahora lo giramos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya lo tenemos Pero ahora hay que darle la vuelta por aquí Perfecto Siguiente Esta Esta casi está en su sitio Hay que darle la vuelta por aquí Pues no era tan difícil Joder, no era tan difícil Si tienes el hechizo Si tienes el hechizo Si tienes el hechizo Si tienes el hechizo, sí Venga, nos queda una, dos más La siguiente La siguiente La siguiente está aquí Que es donde hemos matado al troll Que esta es una de lucecitas La guía de campo es un recurso muy útil Parece un lugar sacado de un cuento Sí, macho, que todo te impresiona Qué sorpresa más agradable A ver, donde están las lucecitas ¡Rebelio! He visto lucecitas antes ¡Acción! ¡Wilgardium Leviosa! Este... Pero esto No es lo que estábamos buscando ¡Pero bueno! ¿Por qué no se abre el cubo? ¡Rebelio! ¿Alta una más? ¡Ah! Porque es hielo Vale, 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 vale Que el hielo no es... Es la costumbre Que todo eso... Siempre es Leviosa ¡Hila! ¡Ahora! Debería investigarlo ¡Rebelio! ¡Más rara, por favor! ¡Más rara, por favor! Cada cuedo es más rara que la anterior ¡Más rara, por favor! ¡Suscríbete! ¡Más rara! ¡Más rara! ¡Más rara! ¡Más rara! Ahí está Es si yo lo había visto antes No, no Vale, que no, que no, que me he equivocado Me he equivocado, entonces Parece un rinconcito acogedor Entonces en esta que hay que hacer ¡Rebelio! ¿Le has llevado ya las coles masticadoras chinas A mi amigo, Berna? Ahora te la llevaré No me seas pesado Coño, esta prueba ¿Esta prueba qué es? Ah, tiene que ser una bola Una bola, una bola Cuando está tan aleja las cosas Míralo, una bola ¿Y dónde está? La bola Aquí arriba No, 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 no Para allá no, eh Para acá Vamos, tira Acelera, coño Que no tenemos todo el día Venga, hombre, que no tenemos todo el día Hasta los lindos 19, 20 Nos queda una Vamos, por allá Que estaba por aquí arriba Aquí Teletransporte Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont vale, pues venga este es el repulso vamos a ver si hay alguna cara que esté ya encajonada vale, tenemos esta aquí venga pues hay que darle vale, ahora hay que girarla por este lado una nos escondemos ¿has oído eso? he robado a todo ¿qué ha sido ese ruido? ¿qué ha sido ese ruido? ¿qué habrá sido ese ruido? ahora tengo que estar precificado te ha dejado de piedra te ha dejado de piedra te ha dejado de piedra ¿cómo que no? nueve personitas están viendo la victoria vamos a ver esta tiene alguna cara que esté encajonada ya no bueno le podemos dar la vuelta por aquí y ahora darle la vuelta por aquí y ahora a la otra y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo os dejo las redes sociales instagram twitch youtube bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en twitch viernes y sábado y domingo viernes descanso obviamente algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto easy peasy vamos a ver esta tiene esta cara aquí que tiene que venir hacia aquí por lo tanto le damos la vuelta por aquí y ahora le damos la vuelta por aquí ahí va listo 20 de 20 todas las pruebas de medlin hechas desafíos vale no hemos conseguido nada que nos mejorase creo no no pues ya está ya tenemos todos los espacios desbloqueados ahora nos vamos a seguir haciendo misiones secuestro de coles nada vamos a a la prueba vamos a seguir avanzando un poco la historia que la tenemos un poquito abandonada tenemos un teletransporte por ahí ¿se ha hecho esto? a ver más cerca que aquí tenemos esto siempre he dicho que viajar abre la mente esas piedras han tenido días mejores bueno ahora que tomamos este bueno lo haremos después por aquí ¿hay alguien ahí? no seguidores de Runrock veo a una docena pero podría haber más ¿no podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? podríamos pero no sabemos qué hay en la torre sin embargo me gustaría saber por qué están aquí han montado el campamento algo más adelante sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más vamos esto no pinta bien no para nada cuando tenemos que llevar compañía no usar aquí el encantamiento desilusionador no hace falta anunciar nuestra llegada rebelio ahora rápido ahora ahora me van a venir a decir cómo tengo que pillar un enemigo por sorpresa con el con el con la ocultación sin salir use petrificus petrificus totalus llevo usando todo el juego rebelio petrificus totalus tiene que haber algo aquí lo ha dicho run rock que no hay que escucharles Mira, mira, qué bonito, mira, qué bonito Cómo mueren los dos a la vez Toma ya Órdenes Directas de Rannrock Estas órdenes indican que buscan algo relacionado Con unos nombres ¿Qué nombres? ¿Por qué aquí? ¿Qué te tú sabes? Voy a verter sangre ¿Qué ha dicho? ¡Dicho que qué! ¡Joder, profesor, qué bien! Se han opuesto siempre a los magos ¡Rebelio! Esto parece diferente Por fin ha acabado Vamos dentro El profe este sí que me... Sí que es un buen compañero de combate No la mierda el del duelo No es mera coincidencia que nos hayamos topado aquí con los seguidores de Rannrock No hay nada por ahí ¡Rebelio! Supongo que los duendes no saben nada Parece que hemos dado con la entrada Pero hay un muro ahí Ah, esta es la que intenta del otro día Coño, ¿y ese hechizo? ¿Un encantamiento desbloqueador? Muy útil Ahora no hay tiempo Pero si no lo aprende rápido Podemos practicarlo al volver al castillo ¡Rebelio! A alguien le gustaba bastante leer No conozco muchos de estos títulos ¿Quién será? Con ropas así podría ser cualquiera Incendio ¡Mierda! Hay enemigos más adelante Ah, no, aquí dentro no ¡Rebelio! ¿Tú te crees que es hora de tomarse un té? ¿En serio? Supongo que estas escobas llevan siglos encantadas Nunca he visto un hechizo tan duradero ¡Qué rápido ha cenado hoy! Esto es la torre de San Bacar Percival es Rakan Hola, profesor ¿Ha dicho torre de San Bacar? Así es El profesor Bacar es un guardián al que aún debe conocer Me alegra ver que acerté al asumir que nos veríamos de nuevo Poco después de nuestro último encuentro ¡Qué cabrón, tío! Aunque por la conmoción que he oído Debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí No, profesor Encontramos duendes fuera de la torre Que los duendes supieran de mi cámara es inquietante Pero si también han hecho una conexión con esta torre La amenaza podría ser mayor de lo que pensaba Razón de más para que avancemos Abajo, cerca de la entrada Se ha abierto una reserva de magia antigua Como las que ya ha visto antes Úsela para acceder a un umbral Me temo que no puedo decir más Como el profesor Figg no puede ir con usted Le esperaremos en la cámara de los mapas Recuerde lo que vea Muy bien Necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock De una torre que perteneció a un guardián Sin embargo Por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar Como un almacén de magia antigua, ¿no? Sí, señor Entonces dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos Dicho eso, tenga cuidado Sí, señor Lo veré de vuelta en la cámara de los mapas La explicación más estilla es la que es ¡Rebelio! ¡Qué cabrón! Una reserva de magia antigua Abajo, cerca de la entrada Sí, y ¿por qué no me das el puto encantamiento al ojo mora? ¿Por qué no me das el al ojo mora de cago en Dios? Vamos a hacer una pausa y ahora continuamos Sed buenos, sed felices, hasta ahora ¡Suscríbete al canal!